Esta es nuestra identidad Esta es la esencia misma del monte del Chaco Salteño Así ha cantado toda la vida mi abuelo, mi tata Y la musiquita del monte Esa musiquita que trae fe, esperanza, amor A todo el hombre del monte Todas las manos arriba Todas las manos arriba, eso es Ahí va Viene 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 La Chacare Arriba, Roma Amigos que ya han llegado, entre veros detonadas Señal que ya va a empezar la fiesta en marca borrada Pago lindo pa' vivir Los Chacos se han de sentir, hermanados con el grito De un criollo al amanecer en las barrancas del río La copla en el corazón Será una filosentina Y aquí le voy a cantar al llegar la despedida Tocamelo en el mayor Antes que me quede solo Hermano, si ya te vas No me abracen porque lloro Ahí viene la que falta, no más El mago sabe de amor Me repite la conciencia Padre nuestro soñador Santuario de mi querencia ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El Chaco salteño soy Y en las huellas del camino Y en coche y al garrobal se vestirá el canto mío Yo me tengo que quedar Verá que tristeza siento Amigo, si ya se va Pa' la año venga de nuevo ¡Qué cabrón! Tocamelo en el mayor Antes que me quede solo Hermano, si ya te vas No me abracen porque lloro Antes que me quede solo Hermano, si ya te vas No me abracen porque lloro